Un hombre fue detenido al intentar ingresar cinco teléfonos celulares y 640 gramos de marihuana a la unidad número 4 Santiago Vásquez. El hecho se produjo a fines de febrero en el marco de una visita y los objetos estaban ocultos en el doble fondo de una carretilla que ingresaría como donación autorizada para un emprendimiento. J.I.B.S. de 23 años fue detenido en la revisoría del establecimiento y conducido ante la justicia. Celebrada la instancia judicial resultó condenado a 16 meses de prisión como autor penalmente responsable de actos preparatorios de un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida especialmente agravado.